¿Qué tema vamos a tratar ahora en nuestro segundo invitado? Vamos a seguir con Yardiasis, y está a cargo de nuestro invitado, el doctor Alejandro Biogui. Ahora vamos a entrar en otro tema relativo a los parásitos, que es la Yardiasis, la infección por Yardia Rambla. Para ello hemos invitado al doctor Alejandro Biogui, él es pediatra, parasitólogo, y también se desempeña en el hospital San Juan Maquina. Alejandro, realmente un gusto contar contigo en el programa. Igualmente para mí. ¿Por qué no nos cuentas un poco en qué consiste esta enfermedad de la Yardiasis? ¿Qué es la Yardiasis? La Yardiasis es una infección, una infección parasitaria, y que produce o compromete principalmente el intestino delgado, y esto en hombres y en algunos mamífugos. Y quien la produce es un microorganismo, constituido por una sola célula, es decir, un protozovo, que se le llama Yardia lamblia, Yardia buodenalis, Yardia intestinalis, todas estas son distintas denominaciones para un mismo parásito. ¿Qué problema puede tener una persona que tiene este parásito en el intestino? Puede ser que no tenga ningún problema como producir una sintomatología bastante, bastante seria. Porque va a depender, y esto va a depender, va a depender del número de parásitos que están produciendo la infección, va a depender de la cepa del parásito. La misma Yardia es estudiado, a través de técnicas de biología molecular, que existen distintas cepas, distintas como razas. Entonces, algunas son más catógenas, y por lo tanto, más activas de producir sintomatología. Y también hay factores del hueste. Por ejemplo, la edad. Es claramente predominante la sintomatología en niños, particularmente en lactantes y preescolares. El estado nutritivo también es suyo. Y cuando uno es previamente desnutrido, va a desarrollar más probablemente síntomas. ¿Y cuáles son los síntomas para que las mamás puedan saber exactamente? La sintomatología tiene varias fases. Una es la fase aguda, cuando el paciente adquiere la infección. Al cabo de uno nueve días en promedio, comienza ya la eliminación de chistes de diarrelambia al exterior, en las deposiciones, y comienza la sintomatología. Coincide aproximadamente con lo que también se llama periodo de incubación. Entonces, en la fase aguda, que dura unos tres o cuatro días, el niño va a presentar inapetencia, vómitos, náuseas, meteorismo, se me va a incrementar, por ejemplo.